Realmente, para mí, es un día muy grato estar en esta querida ciudad de Esperanza, cuna de la colonización, cuna del esfuerzo, cuna del trabajo. Y nosotros, desde la Asociación Mutual, que ha crecido desde los últimos 14 años, no queríamos estar ausentes. Y es por eso que hemos venido aquí, a Esperanza, a inaugurar una farmacia, que es la segunda. Aquí es la primera, pero es la segunda, porque hace un año y 24 días hemos inaugurado la primera en la Ciudad de Santa Fe. Aquí, esta ciudad, venimos a cumplir con la promesa que habíamos hecho el día 7 de septiembre, cuando inauguramos el salón de uso múltiple en el camping, donde nuestro compañero secretario general les había prometido la instalación de una farmacia. Y tan solo gracias al esfuerzo, la parte contable de los profesionales médicos, de los profesionales que están en la parte legal, y de un gran colaborador que tengo, que está siempre en mi lado, que es Guillermo, hemos logrado en 8 meses, tan solo 8 meses, poder instalar la farmacia. Y es por eso que muchas veces los compañeros, con críticas, pero muchísimas veces con acierto, piden cosas como esta, ¿no es cierto? Nosotros estamos poniendo en valor realmente una farmacia que tiene su costo, ¿no es cierto? Y que no es la última obra, sino es una de las tantes que venimos inaugurando a lo largo de estos últimos años, con la condición de nuestro compañero secretario general, y que vamos por más. Así que, desde mi humilde presidencia que me voy ocupando, ¿no es cierto?, en estos años, quiero decirles que estoy muy contento, y le agradezco a todos ustedes por habernos acompañado, y fundamentalmente a las compañeras trabajadoras, a los trabajadores que son los que realmente realizan el esfuerzo, y que hoy pueden ver dónde van sus aportes. Así que, de mi parte, muchas gracias a todas y a todos. Gracias.